Un saludito a todos ustedes, solamente para avisarles que vamos a estar juntos el sábado 25 y domingo 26 de agosto. Vamos a pasar juntos el sábado y el domingo explorando la Palabra de Dios y pasando un tiempo en el que podemos estudiar la Palabra y entender qué es lo que Dios quiere para nosotros y para nuestro futuro económico. Allí nos vemos. Escucha al Dr. Andrés Panasiuk en la Frater Ciudad San Cristóbal el domingo 26 de agosto a las 9.30 horas y en la Frater Roosevelt el sábado 25 de agosto a las 18 horas y el domingo 26 de agosto a las 7 y 12 horas. Entrada gratuita.